Por favor ponga mucha tensión porque la China Fara rompió el silencio y esto fue en... Lo que dijo el China, póngale. ¿Querías vos saber qué es lo que tenés que decir de esta situación? Yo no tengo nada para decir. Me da mucha pena que se vean muchas mentiras y nada, nada más que eso, no tengo nada para decir. ¿Cómo viviste vos esto? ¿Por qué pasó? No voy a hablar, no me gustan los escándalos, nunca me gustaron y nada. Fue Pampita la que dijo que los encontró en una situación de intimidad. ¿Existió esta situación de intimidad? No voy a hablar de eso. Muchas gracias, me voy con mi hija que me está esperando en mi casa. Muchas gracias. Ni siquiera para desmentirlo, porque te está comprometiendo a vos directamente. Gracias, gracias de verdad por estar acá con este calor. No voy a hablar del tema. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Afecta esto el rodaje? No voy a ver a mi hija que me está esperando en mi casa. Gracias. ¿Vas a iniciar algún tipo de acción legal con respecto a Pampita por haberte involucrado? No quiero hablar. Muchas gracias. De verdad no estoy pasando un buen momento. Muchas gracias. Ahí está China Suárez. Muy bien. Oye, yo conocí a China Suárez. ¿Y? Y demasiado lindo. ¿En serio? Sí. ¿Igual? ¿Igual? Sí. ¿Y el ex de China Suárez? ¿Y el ex de China Suárez? Bueno, estupendo. Un modelo argentino, brasileño. Ella vino una vez acá a Chile porque pertencía a un grupo Teen Angels y a mí me tocó entrevistarla. ¿Y es chinita? Es como la abeja y un poquito tiene lo que pasa... Su abuela japonesa. Eso, eso. Su abuela japonesa.